¿Cómo impactó en vos cuando lo viste en la tele, cuando te enteraste? ¿Pensaste que era mentira, como nos pasó a casi todos? ¿Cómo fue el primer impacto? La muerte de Maradona, obviamente. A mí me pasa que hasta ahora no caigo. Pienso que es lo que me decía Dalma cuando estaba en la Casa Rosada. Yo no lo puedo creer. Dice, en cualquier momento levanta la tapa del cajón y se levanta, ¿viste? A mí me pasa exactamente lo mismo cuando me dijeron de que, ¿sabés algo de Diego? Porque me parece que está muy mal y se está muriendo o se murió y lo quieren reanimar. Y yo a la persona que me llamó le corté, pues digo, ¿qué me está diciendo? ¿Viste? No le di bola. No me podía creer. Después, bueno, empecé a ver, me escuché el pollo y empecé a escuchar un par de medios y ahí me di cuenta de que era verdad. A pesar de que todos, por los últimos tiempos de Diego, sabíamos que podía pasar. Pero ahora, ¿qué pasó? No lo podemos creer. Yo digo que se puede haber evitado. Yo estoy más o menos escuchando un par de campanas, ¿no? No sé si había una ambulancia, creo que no. Siempre tuvo una ambulancia, Diego. Siempre. Creo que tenía que haberse... Hoy con el día de la luna opinamos todos, ¿no? Creo que se tenía que haber quedado un poco más en la clínica y si no, bueno, estar monitoreado en la casa. Creo que, para mí, cuando él se empezó a alejar de la vieja guardia, digo, de la vieja guardia de todos los que amamos el deporte y que estamos siempre, que estuvimos siempre al lado de él, ese empezó a ser otra persona. Pienso que no se le ocurrió como se tenía que haber cuidado. ¿Y sabes por qué? A mí me da mucha bronca que lo del 86, yo, mucha gente, que lo queríamos ver, no podíamos. Siempre nos decían que no, que Diego estaba esto, que Diego lo otro, que... Y para mí le avisaban por temor a que él le diga que no. O no queríamos, no querían que estemos con él, ¿no? Yo veo que... ¿Sabés qué llama la atención a mí? ¿Qué? Todos los que conocemos a Diego de cerca, esos videos que después se viralizaban, ¿no? Yo puedo estar mal, yo puedo estar con vos, Nico, ¿no? Puedo estar como en tu casa, puedo estar un poco escabeado, puedo estar como sea, ¿no? Pero al otro día, al otro día, alguna vez voy a estar bien, ¿no? Y vos ves la foto esa, yo veo la foto de ese tío, Nico, che, pero tú, ¿dónde sacas? ¿Qué pasó esta foto? Yo no puedo entender por qué uno hacía eso, ¿no? Claro, ¿entendés? ¿Cómo hacer romper o deteriorar la imagen de un ídolo mundial, viejo? No lo cuidaron, ¿entendés? Y yo no estoy diciendo ahora, no lo cuidaron, y yo, ah, ¿y por qué no lo cuidaste vos? ¿Por qué no lo cuidó el otro? Porque si no, también es como echarle la culpa a lo que estaban ahora. A mí no me importa lo que estaban ahora. Yo te digo, para mí, lo que tenía que haber pasado. ¿Entendés? Una persona, en algún momento está bien, para decir, che, pelotudo, ¿por qué pusiste este video? O boluda, o lo que sea. Sí. Y después, lo que, bueno, para que no le quede duda a nadie, que Claudia lo acompañó hasta lo último, ¿no? Como él quería. Y sus hijas. Y yo también soy un agradecido que Claudia y las nenas me den la posibilidad de estar al lado de ellas en el último adiós, ¿no? Que, bueno, yo tengo un video, un audio de él, antes que le pase lo del coágulo, que me dijo, vamos a comer unas carnes, vamos a notar anécdotas. Un video parecido se lo mandó a Galíndez también. Es como que, bueno, no lo puedo interpretar, y eso me pone muy triste. ¿Y cómo fue, Turco, estar ahí, que se te veía en la imagen, en la Casa Rosada, tan cerca, en el último adiós, que se te veía ahí? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Qué ha pasado por tu cabeza cuando estabas ahí, y veías entrar a la gente que lo saludaba? ¿Cómo era estar ahí, al lado de él, en ese momento? Y con la gente que entraba, el llanto de toda la gente que pasaba por ahí para despedirlo. Yo no voy a descubrir nada, nada nuevo. Yo creo que Diego unió camisetas, religiones, fue un tipo que dijo lo que sentía, fue un tipo que tenía los huevos suficientes para tirarse contra el poder, sin importar a nadie. La gente pasaba, pasaba y decía, gracias por las pobres. De diez personas pasaban, ocho decían eso. Repetime eso, que no se escuchó bien. La gente pasaba, y de diez que pasaban decían, gracias por acordarte de los pobres, de la gente humilde. Y yo creo que eso lo puede hacer él nada más. De agarrar y estar uniendo camisetas, uniendo religiones. Yo creo que él solo puede lograr eso. La foto de Bucky River, abrazado por una pausa. Él hizo feliz a todos, a todos, a todos. Y a él, por ahí le importaba qué piensan de mí, decía a veces. ¿Qué piensan de mí? Diego, como dijo Botana Rosa, que es verdad, fíjate lo que vos le hiciste pensar a los demás. Eso es, lo puede hacer él solamente. Turco, vos sabés que me acuerdo cuando hicimos la última nota, que vos me decías esto mismo antes del desenlace de Diego. Que no lo cuidaban. Que vos ya en ese momento te das cuenta, te veías que no lo cuidaban. ¿Y quién era el que no lo cuidaba? ¿El entorno? Porque Dalma y Janina, no sé cómo era la relación con él últimamente, bien al detalle. Pero, ¿quiénes creen que no lo cuidaban? ¿Y qué te contaba por ahí Dalma, más allá de esto que decías recién, de que no podía creer que por ahí sentía que el cajón se podía abrir? Es decir, ¿qué te contaba ella? No sé, si pudiste averiguar algo o escuchar algo. Esa cada vez, o la mayoría de las veces que lo iban a ver, estaba dormido, ¿entendés? No sé si era Adrede o no. No puedo agarrar y decir algo que por ahí no lo sé. Pero sí lo sé, sé eso que cuando tenía que ir a ver a Diego, él estaba durmiendo, no estaba muy presente. Entonces, yo quiero que la gente que últimamente estuvo al lado de él, que hable, que ponga la carita. Porque no lo vi a nadie. Mientras estuve yo en la Casa Rosada no vi a nadie. La verdad, lo vi a, sí sé que fue Ruggeri, que fue Guille. La gente, yo digo, la vieja guardia de los amigos nuevos, entre comillas, no vi a nadie. Te quiero aclarar una cosa, Nico, o una cosa. Que lo dijo el diario Magazine, que también, ¿cuál más? El portal, ¿eh? Ciudad Magazine. Ciudad Magazine. Sí. Dijo que yo dije que lo que le pusieron en la cabeza a Diego, una prótesis en la cabeza, yo lo que dije es que la prótesis que le pusieron en la rodilla no eran las mejores. Ajá, en la rodilla. En la rodilla, ¿entendés? Porque por ahí traigo y reza la cosa. Dice que hablé con Dalma y Dalma me dijo, no, no, hablábamos de la prótesis en la rodilla, que no eran las mejores. Diego no tenía plata. Poné que no tenga plata. Yo no me voy a meter en eso. Poné que no tenga plata. ¿No? Nadie se merece ni más ni menos. Pero, con lo que significó digo para el mundo. No, no merece una... Poné que no tenga plata, que tenía. Pero ponéle. Sí, ponéle. ¿No merece una prótesis la mejor? Del mundo. Exacto, por supuesto. Todo lo mejor del mundo. No merecía tener una ambulancia. Una ambulancia. Permanente. No merecía estar monitoreado. No merecía... Después hay congesturas que decís, si lo despertó, si se fue al baño a las 8 de la enfermera, o quien sea. Diego, ¿te sentís bien? Porque siempre... Cosas que lo saben que están ahí adentro. Por eso, yo hablo de lo mío, de lo que pienso. ¿Entendés? Yo no sé si tengo la verdad o no, ni le voy a echar la culpa a los que tuvieron últimamente, ni nada. Pero que Diego... Diego no fue cuidado. Eso no cae de duda. No lo voy a descubrir yo. Lo sabe el mundo. ¿Vos influiste para que Diego llegara a Racing como técnico? Ya te entendí. Yo lo traje a Racing. Yo lo traje a Racing. Y le dije, Juan, trae al Diego. Eh, pero es de Boca. Trae al Diego. Es pueblo. Y lo trajo. ¿Entendés? Y bueno, y Franchi me quiso dar una recompensa por traerlo cuando terminaron de arreglar el contrato en mi casa de voto. Y le dije, Marco, Diego es mi amigo. Yo no quiero nada. Yo quiero que sea el técnico de Racing, nada más. Después no fuma a Cuba, a festejar. Él estaba muy contento. Después no se le dio el resultado porque, bueno, el Racing en ese momento, cualquiera que venga, no da pie con bola. pero los momentos que vi con Diego, yo muchos videos con él los tengo, ¿viste? Tengo fotos, sí, que me las voy a llevar conmigo a la tumba. Tengo cosas que me, que lo dijo ayer en PH, me las voy a llevar conmigo a la tumba. Cosas hermosas, que la gente no piensa hacerse la idea, oh, esto se mataba. De todo, de todo. Lo mejor recuerdo lo tengo con él y me lo voy a llevar para siempre, conmigo. Porque ahora es muy fácil, ¿no? querés sacar provecho y decir lo que hacía con Diego. Total, él lo puede, ya no habla, no puede decir si es verdad o mentira. Yo puedo inventar un montón de cosas. Entonces, no voy a decir nada, me lo llevo conmigo, por eso me lo llevo acá y acá en el corazón. Y, Turco, y antes de que llegara Racing, ¿cómo fue que se hicieron amigos? La otra vez en una nota me decías, bueno, por ahí cuando salían de noche, ¿cómo fue? Porque hay muchas cosas que los unen a ustedes, más allá del fútbol, digamos. El origen humilde, el potrero, la picardía, tosa torrante, muy auténticos, como que la química era imposible que no hubiera química entre ustedes. Tenemos, Nico, tenemos, tenemos, tenemos muchas cosas en común, muchísimas, muchísimas. Y ahora te voy a hacer, para distenderlo un poco, lo único que no tuvimos en común es que él era un monstruo y yo no, y que era el mejor del mundo. Pero después tenemos muchas cosas en común, de venir de un barrio humilde, del mismo barrio. Fiorito, claro. De, de, de la humildad con la gente, de, de querer que, que, que todos estén bien, de ayudar. Está la gente que ayudó a Diego, que no se sabe, que no se sabe, esas cosas que tenemos en común. ¿Entendés? Ya te digo, nos unen un montón de cosas, y yo voy a recordar los lindos, porque yo todos los momentos que tuve que ver fueron lindos. Mismo, mismo hasta cuando hicimos cosas que, bueno, que no se pueden contar. Sí, las macanas que coinciden, sí. ¿Entendés? Después, bueno, yo, gracias a Dios, tuve la suerte de tener a Mariela, que me ayudó un montón, mi señora, para que yo pueda salir. Y bueno, y él por ahí, le costaba más, era un tipo que, rebelde, yo digo que Diego era un rebelde sin causa, ¿no? Era, vos le tenías que decir que esto era azul, y era negro y era azul, para estar con él, esas cosas que yo no se las decía, él me decía, estos negros, y digo, no, estos azules, hermano. Porque vos también sos rebelde, vos también. Sí, sí, pero bueno, hay un momento que le empezás a entender las cosas, y él, yo creo que, eh, cuando, cuando ya no estuvo más Claudia, como esposa, como sostén de ella, las nenas, todo, yo creo que ahí fue otro Diego, ¿no? ¿Y ustedes empezaron a conocerse cuando jugaban? Digamos, ¿cómo fue? ¿De un día para el otro? ¿O fueron un buen chico? Yo a Diego lo conocí en una iglesia. ¿En una iglesia? No, mentira. No, podía ser un casamiento. Podía ser un casamiento. No, yo a Diego lo conocí, antes jugábamos, era normal, después de los, de jugar un domingo e ir a los boliches los domingos. Claro, todavía camarita. No, no, y aparte era normal, porque el lunes vos no entrenabas, ¿entendés? El lunes no entrenabas, entonces, hicimos una gran amistad de, de, de vernos los boliches, de, después, bueno, de contar anécdotas, y ahí hicimos una amistad, después, bueno, nos fuimos a Cuba, anteriormente, salíamos, eh, salíamos, cuando él viene, cuando él viene a Italia, me fui a la, a la casa, yo vivía en Devote, y me fui a la casa de él, que no entraba mucha gente, cuando fue el tema del doping, fue muy poca gente, estuvo con él, en el momento se difícil, eh, después, ponerle cuando, nos llevó a Racing, el viaje a Cuba, que fue hermoso, que son unos lindos, muy lindos recuerdos, y bueno, y que, Diego era, todo lo que estaba bien, ¿no? Después lo pueden criticar, o no, yo, me llevo también una, una frase que dice, Víctor Hugo, ¿no? Que, para mí, un crack, un inteligente de la puta madre, ¿no? Dijo, cuando hablan de uno, mal o bien, pues eso es importante, yo me quedo con eso, pero cuando no hablan, que diga quién es, que la gente, quiere saber, a ver qué decir, la que te quiere y la que no. Diego, eh, fue un tipo, muy honesto, un tipo que, yo no lo vi mandar en cana a nadie, ni como técnico, ni como jugador, pero a nadie, que él, con lo grande que es, y que fue, y que será, digo, puta madre, ¿cómo puede ser, eh, que tipo, agarra a uno y le diga, escúchame, desastre, ¿por qué no me la da bien? Que tiene derecho a decir eso, no te decía nada, un tipo que cuando estábamos en la selección, lo hacía ganar plata, inconscientemente, porque él ponele, eh, con él cobrábamos diez pesos, y sin él cobrábamos cinco, después pedía un poco más, para, repartirlo con, con los empleados, él amaba, la camiseta de la selección, porque, yo también amaba la camiseta de la selección, pero era una cosa de loco, él lo sentía como, como jugador, y como un argentino más, como un hincha más, ¿no? Esas cosas, eh, hay que vivirla, al lado de él, para, para saber lo que se siente, ¿no? La última, y si te estuviera escuchando desde arriba, ¿qué le dirías ahora? Si estuviera, si estuviera, si te estuviera escuchando desde el cielo. ¿Por qué no te cuidaste un poco más, hijo de puta? ¿Y por qué, no supiste escuchar? Simplemente eso.